El Día del Amigo para mí es el día que uno se encuentra con esa persona tan especial y a través del saludo, de los sentimientos y de las buenas intenciones festeja, brinda el encuentro con el amigo. El Día del Amigo es ese día donde no existe el rencor, la envidia ni los celos. Ese es el Día del Amigo, ese momento es el Día del Amigo. Y brindo por todos mis amigos, que por suerte son muchos. Y uno de ellos, este equipo de trabajo de Corrientes con Roxana.